¿Usted quién es? Yo policía. ¿Usted medio policía, no? ¿Y tú eres medio tonto? ¿Qué te pasa? ¡Sale de aquí! ¡No, no, no! ¡Agente, no nos apunte con la pistola, por favor! Tranquilo, es de agua, seguro. ¿La pistola de juguete venía incluida en el pack de policía? ¡No, mira, yo de puta madre! ¡Sale de aquí! ¡Aaah! Oigan, ¿cómo? Sí, sí, yo me lo he leído. Están acá adelante. ¡Uy, se viene! ¡Hostias! ¡Paren, hijo de madre! ¡Pero! Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Te has vuelto a tumbar a ti también? Vení a buscarme, es que me emocioné. Prepárate, niño, porque vas a tener que sacar el pintalabio. ¿Qué es lo que es, bombón? ¿Qué pasó, que me manda su ubicación, precioso? ¿Qué? Párate, coñico, me vas a llevar. Escúchame, me voy a pegar y un tiro en los dientes y me quedo aquí ya a dormir. Mira todo lo que hay dentro, ¿qué salpiste, eh? ¡Hostia, cabrón! Vete el radialazo, ¡pam!, te la guardas. ¡Abre el rojo! ¡Qué susto, desgraciado! No venía, nadie venía por mí, ¡hola! ¿Dónde vienes tú, eh? ¡Qué se los cojones! No, Ortigota, o sea, hermano, tenías un trabajo y ir a seguir a la moto, Ortigota. Dale, dale. Voy a intentar después levantarme un tazazo y mantener la persecución. La recalcada concha colorada de tu vie... Pero que fue tu hermano que te hicieron el tazazo, eh. No, sí, lo tengo claro. ¡Cójanse, cójanse! Pero en Instagram… ¡Qué boludo, qué boludo! No me la creo de verdad, tú. ¿Y han puesto cristal también? ¿Dónde, hijo? ¿Mi intento, Rubi? ¿No me deja? ¡Me cago en tu p*** madre, Isidoro! Por aquí… Y… Mira ahí a la derecha, qué es lo que tienes. Ahí a la derecha, en esta del cuarto. ¡Todo tuyo, todo tuyo, ojalá de Dios! Hola, Juan, hola. ¿Qué tal estás, Juanito? Juanito, tengo aquí un vasito con Squibb, pero me falta un poquito de leche. ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡No, no, Juanito, va bien, va bien, va bien. ¡Dejadme salir! ¡Eh! Tiene una fijación contra ti y contra Toni un poco extraña, la verdad. No sé por qué, o si oculta algo, si sabe algo más… Marigord, ve a la cocina por un vaso de agua. La cosa es que yo ayer me lié con su hija. Yo lo voy a acompañar. Sí, veamos a la cocina, que es donde nos toca. Sí, yo ayer me lié con Marigord. ¡No! Sí, nos liamos, estuve en su casa. ¡No! ¡Pero Igor! ¡Hijo p***! Dominic, ¿alguna vez te llevaron en una silla de rueda al fin del mundo? Eh, ¿no? Yo de verdad no me pagan lo suficiente. ¡Que no cometan ilegalidades o es que los voy a guardar! Escucha el motor de la silla Dominic. Así te espero, bombón. Es que el Igor me ha cortado los hilos. El Igor es un hijo de p*** que flipas. No sé si queda alguien más, eh. ¡Atrás, atrás de la camioneta negra! ¡Atrás de la camioneta negra! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Enfrente, se está yendo! ¡Me lo voy a reventar, tronco, me lo reviento! ¡Hacelo, con hoja! ¡No lo reviento, no lo reviento! No... Lo hicieron c***. ¡Vamos, no me lo puedo creer, tronco! ¡Largame, largame pa'l choto! ¡Soltá, tronco! ¡Te voy a toque medio! ¡Te voy a toque a Teddy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me rompí! ¡Me rompí! ¡Me rompí! ¡Me rompí por ese! ¡Me rompí! ¡Chequé! ¡No, no, no! ¡Me rompí, Juan! ¡Juan, me rompí! ¡Juan, me rompí! ¡Ay, me rompí! ¡Pero, Ortigosa, vos coleccionás problemas o algo! ¡Pero sin querer! ¡Pero si me viste a... 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 ¡Pero a... 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 ¡Pero no pensé que iba a caer así! ¡Pará, amigo! ¡No ves que soy un minu válido! ¡No me pegués! ¡Va, por favor, loco! ¡Ya me...! ¡Con los golpes que me dio la vida! ¡Me venía a pegar vos! ¡Uy, no, para! ¡Creo que estoy en problemas! ¡Oh! ¡Viene ahí, compa, me resalvaste! ¡Perrito no sabe! ¡Me bajó de la silla como cinco veces! ¡Ese gila, amigo! ¡Te hicieron caerse! ¡Qué ¡que...! ¡Te quiero cero! ¡No! ¡No me puse nada! ¡Anacatee al ejército! ¡No me puse nada de zinc, tío! ¡No lo puse nada! ¡Esta es el rapo de culo, cogega! ¡Este es la Divya ha su tremenda, tío! ¡No me puse nada! ¡No me puse nada! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Qué imagen, Fadi! ¡Qué imagen! ¡Arráncame los ojos, compañero! ¡No, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué maravilla! Repite, repite, por favor, en slow motion. No le va a pasar nada. ¡Ah! ¡No, no! ¡Aquí no pasa nada! ¡Naranja! ¡Inglés! ¡Inglés! ¡Logo impresionante! ¡Nacen! 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 ¡No, gracias a ti! ¡Gracias, Harry! ¡Ay! ¡Ay! ¡Good night! ¡Good night! ¡Good night, Harry! ¡Ay, Harry! Mirad para atrás, hay dos orcas, hijos. En plan, se parece a... ¡Mira, yo también la hago! ¡Esperate, espérate! ¡Me comunico con él! ¡Me comunico con él! ¡Vale, dale! ¡Experate! ¡Finamente! ¡Ya! ¡Imagito, hijo! ¡Es igualito! ¡Muy bien! ¡Son si amantales! Un edificio magazine ¿ journey You see, stay all of the way? ¡Amando, Alex Oster! Y tú le dudes bailando tu Weg ass game Get up by Missae ¡Sí! ¡Si! ¡Yo también mi mamá! ¡Incom because of the intersections! por 1.500 no y he dicho no 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 he dicho dos gramos por dos mil es lo que he dicho y luego tú lo que has dicho ha sido que no que era muy caro y yo te he dicho pues tres gramos por dos mil y tú has dicho no no tengo luego te he dicho yo lo de todo es cuando yo te he dicho lo de los 10 gramos te digo 10 gramos por 25 15 gramos 25 mil que es un chollo que es lo que te he dicho pero como atropellas hasta muchas amantes hablando conmigo sobre hierba me lo puedo creer vale 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 aquí tengo al puto gullín di unas palabras vamos matar a londra le vamos a tirar el coche encima descanse londra venga ahí está londra y ahí va cocorotón cocorotón me entiendes cocorotón cambio otra mi perfecto y me vieron lo que terminó pasando con esto de los gitanos me acaban de mandar un mensaje me está mandando me dijeron este tipo yo no lo puedo creer o segunda me lo voy a cobrar tengo toda la toda la semana para cobrármelo si la tiza muy bien como vos me estás trolleando ruso de que acá no hay una casa me estás trolleando ay no yo no puedo creer esta puta mierda yo no me voy yo lo acabo de intentar por la duda ay no voy a meter ay no me acabo de ir muertos perdón cariño jajaja 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 ¡Gracias!